Siguen pasando los días y las puertas del complejo acuático continúan cerradas. Cinco meses han pasado del acto protocolario de inauguración y el escenario aún no se utiliza. El presidente de la Liga, Manuel Romero, indica que los últimos trámites de documentación están listos y posiblemente se iniciará el trabajo la semana entrante. Realmente acabo de venir de la Gobernación del Departamento, hablé con la doctora Fabiola, la Secretaria General de la Gobernación, y ya nos tiene buenas noticias. En el día de hoy, el consorcio acabó de entregarle el complejo acuático a la Gobernación del Departamento Norte de Santander. Ya firmaron las actas de entrega y lo demás. Falta que vengan a hacer el inventario por parte de un representante de la Gobernación para recibir todo lo que van a entregar y todo lo que realmente abarca este complejo. Ahora falta estampar la firma del convenio entre representantes de la Gobernación y la Liga, que estará al frente del escenario en aspectos administrativos. ¿Pero por qué el trámite se ha demorado tanto? Los respectivos convenios, el visto bueno de jurídico y todo lo demás, para cumplir con las normas de ley. Usted sabe que aquí en este país todos vamos con las normas, sino cualquier persona que comete algún error lo puede judicializar. Realmente la Gobernación ha tenido mucho tacto en esto. Y lo mismo, se estuvo buscando a algunas personas, algunas empresas que se vincularan para el manejo del complejo acuático, colaboraran con el manejo del complejo acuático, y le fue imposible a la Gobernación. La Liga espera que el escenario reciba el aval de la Federación Internacional de Natación. Por intermedio de la Federación Colombiana, inscribida ante la FINA, la piscina olímpica, para que las marcas que se hagan acá sean avaladas a nivel nacional y a nivel internacional. Es decir, que la piscina o nuestra piscina quedó cumpliendo todas las normas para hacer cualquier tipo de marca, ya sea de carácter nacional o carácter internacional. Este fin de semana la Federación Colombiana de Natación tendrá asamblea. Ayer la Liga confirmará su sede para albergar el torneo nacional Interligas a mitad de año. La Liga confirmará su sede para albergar el torneo nacional Interligas a mitad de año.